Henry Martín y el resto de los jugadores que conforman las águilas del Club América finalmente regresaron a la Ciudad de México tras gozar de dos goleadas en la Perla del Occidente. El equipo de André Jardín le pasó por encima al Atlas de Guadalajara, 1-5, en actividad de la Liga Mexicana y le aplicó el mismo truco a Chivas, 0-3, su odiado rival deportivo para prácticamente dictaminar la eliminatoria de octavos de final de la Conque Champions Cup. La bomba otra vez agarró de cliente al rebaño sagrado tras aparecer en el momento preciso para meter el testarazo ante el marco desguarnecido de Oscar Valli tras el remate lejano de Santiago Naveda que reventó el palo izquierdo. Un día después de presumir sus músculos y mostrar esa fuerza explosiva del Club América, el delantero yucateco dejó un mensaje en sus redes sociales que no le caerá nada bien a las Chivas de Guadalajara después de la derrota frente a su público en Zapopán. Grande solo hay uno. El clásico es azul crema. Todos juntos, publicó Henry Martín Hoy en su cuenta oficial de Instagram, en el que comparte la celebración de todos los elementos del Club América mostrando sus bíceps y voltean hacia la grada donde comúnmente se encuentra la porra de las Chivas. El clásico es azul crema.